Y ahora cuéntenme de algo, es inevitable que estén aquí y no hablar de Polo Polo. Sí, claro. De no hablar de este maestro que solo se nos adelantó, Adrián. Sí, es muy triste, muy triste, de repente, fue muy triste, además que de repente se desapareció, nadie sabíamos nada de él, o sea, por su enfermedad me parece que se lo llevaron a ir a Querétaro, por lo que yo sabía, y sí, es muy lamentable. Ayer yo hablé, justo en una entrevista aquí con Jordi, en la tarde vinimos al programa, y yo le contaba sin saber todavía, yo me enteré saliendo de aquí, de lo de Polo Polo, y me decía a Jordi que cuál había sido mi peor trabajo, le dije que uno de los peores shows, bueno, más bien, mi peor show como comediante, show en vivo, fue cuando empezaba mi carrera, hacía shows privados, y me contrataron para un torneo de golf. Entonces, ve los hacer reír, yo que todavía ni salía en la tele. Y de repente salgo yo hacia mi rutina, y veo en una mesa que estaba Polo Polo, y estaba Chabelo. Güey, fue el peor. O sea, yo creo que la gente dijo, ¿por qué pusieron a este tipo que ni es comediante? O sea, es malísimo. Güey, los primeros 10 minutos no hacía reír, yo creo que todo el mundo estaba así, ay, pobrecito, ya que se vaya. Porque estaba sufriendo mucho. Entonces, yo nada más veía la cara de que no se reían, y yo, ay, mamá, y no se están teniendo. Porque entonces me dediqué a voltearlos a ver, muy mal hecho de mi parte, para ver si se reían y no se reían. Entonces, me traumó muchísimo. Y ya después le contesto a Polo Polo, tuve la oportunidad de tenerlo de invitado en 100 mexicanos. Bueno, yo creo que de los primeros contactos con la comedia fue comprar cassettes de Polo Polo y escucharlos, como mucha gente, ¿no? Entonces, pues claro que hizo historia y fue un maestro, y la narrativa que él tenía en su comedia, creo que no la ha tenido nadie ni la tendrá. Y qué triste, ¿no? La verdad. No sé tú si tuviste a... Fíjate, pero tuvimos a Polo Polo más tiempo de lo que no lo vamos a tener. ¿Sí? O sea, yo en mi vida. A mí se me quedó grabado impresionante que era un maestro del tempo y del ritmo. Y en las pausas, aprovechaba las pausas para hacer reír. Yo me acuerdo que compré también un cassette donde hablaba de las hormiguitas. O sea, veo hormiguitas y pienso en Polo Polo porque se supone que se suben a un avión y le dice, ay, mira, la gente, parecen hormiguitas. Y él contesta, no, son hormiguitas, todavía no despegamos. O sea, me quedó ese chiste para siempre. Creo que su tempo para hacer reír era extraordinario. Podía quedarse tres minutos callado y tener al público botado de la risa. Es un maestro, de verdad. No había reflexionado en sus silencios, pero tienes razón. Eran tan importantes en su narrativa como el chiste mismo. Exacto. Sí, porque luego aprovechaba para el coñaquito y el cigarrito. Pero nadie como él, ¿eh? Y tú te estabas suciendo, o sea, si era... No, y te podía hablar de un mismo... El chiste era lo de menos. Era un pretexto para hacer una narración muy divertida. O sea, se aventaba 20 minutos contando una sola anécdota, que ya cuando lo remataba ya ni te acordabas de la premisa. Ya era todo lo que te contó durante ese chiste. Oye, y es que qué importante son los maestros en la vida, ¿no? Totalmente. No los de la escuela, los de la vida. Los de la vida, sí. Y que qué te...